¡Vamos! ¡Puede! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! ¡Bien! Lo que cuando nosstars fue, te ayudaron a tener una erudita que te hiciste. ¡Me lo mandaste en realidad! ¡Eh! Lo que se llama. ¡Eh! ¡Bravo, arriba! ¡Bien! ¡No sonrisa! ¡Bien! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Papálo! Buena reacción Buena reacción Tiene más puntuario que hacer pero también tiene difícil ¿Para ahí no? ¿Para ahí se queda ahí? ¿Para ahí se queda ahí? ¿Para ahí se queda ahí? Bien, chico, me gusta Salto bola ¿Eh? 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 ¿No? 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 ¿Y? ¿No? 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 Gracias.